Kiko Rivera visita el estudio de COPE en Carna Sánchez al que acudió Isabel Pantoja en varias ocasiones. El cantante acudió al estudio en Carna Sánchez para presentar su nuevo sencillo, mentirosa, lugar en el que su madre fue entrevistada en el pasado. En la madrugada del lunes, 26 de noviembre, Kiko Rivera volvió a COPE, concretamente al estudio en Carna Sánchez, el mismo en el que su madre, Isabel Pantoja estuvo tantas veces. La tonadillera había acudido en el pasado incluso acompañada por el propio Kiko, de niño, para acudir a programas como Directamente en Carna, presentado por la periodista y locutora que dio nombre al estudio. Kiko Rivera acudió al estudio para presentar su nuevo sencillo, mentirosa, en el programa de Adolfo Arjón a la noche. Mi nueva canción la ha compuesto un artista brasileño afincado en Barcelona y la producción es del compositor norteamericano Austin, explicó el cantante, que también ha protagonizado el videoclip, grabado en Estados Unidos y dirigido por Mowley Alck. En el encuentro radiofónico, Rivera no solo habló de su trabajo en el mundo de la música. Decidí hacerme una operación, pero por salud, porque ya estaba muy fastidiado y mi gordura estaba afectando a mis órganos, explicó Kiko, al abordar su pérdida de peso, tan evidente en el videoclip de mentirosa tras conseguir perder hasta 44 kilos gracias a la colocación de una banda gástrica en la boca de su estómago. Mi padre debió de ser un gran tipo. Kiko Rivera también tuvo ocasión de hacer balance de su fama, de la cual admitió que ya era conocido desde que estaba en la barriga de su madre. Los apellidos Rivera y Pantoja pesan mucho, pero yo me siento muy orgulloso de tenerlos, añadió el cantante. Además, el programa de la COPE también emitió la entrevista de José María Íñigo hizo a Isabel Pantoja y a su entonces futuro marido, Paquirri, audio que emocionó a Kiko. Si algo desearía en esta vida es haber conocido a mi padre, porque debió de ser un gran tipo, reconoció el cantante, quien añadió que ser su hijo era un orgullo, pero también pesa. ¡Gracias!